Metemos en el plano internacional o en las relaciones de la Argentina con el mundo en la nueva era, la era Milley. Escuchen lo que ha pasado en el día de hoy, me gustaría, si es que lo tenemos y si no lo leemos aquí, que pongamos el comunicado de la Castillería de Nicaragua en pantalla, porque Nicaragua ha decidido, escuchen bien, retirar a su embajador de manera inmediata de la Argentina por las declaraciones del presidente electo Javier Milley. Y esto es lo que reza el comunicado, con fecha 4 de diciembre, que firma Denis Moncada, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Ante la instalación y toma de posesión de un nuevo gobierno en la República Argentina, inauguración que se realizará el próximo 10 de diciembre, y frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobiernos, de los nuevos gobernantes, perdón, el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ha procedido a retirar a su embajador, compañero escritor y comunicólogo, Carlos Midense. El retiro se hace efectivo de forma inmediata. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, Milley ha dicho en reiteradas ocasiones que de ninguna manera va a oficiar un vínculo con países comunistas, con países que violen los derechos humanos, y por supuesto incluye allí a la tríada latinoamericana de Venezuela, Nicaragua y Cuba. ¿Qué pasa en Nicaragua? En Nicaragua hay una dictadura en papel, porque han armado ya leyes propias de una dictadura, de un régimen absolutamente autoritario. Gobierna el señor que ven en pantalla, el líder sandinista Daniel Ortega, y la señora que también se ve allí, su vice y compañera de vida, Rosario Murillo. Han perpetrado, bueno, todo tipo de atrocidades sobre la disidencia política, hay muchos presos políticos y muchas personas empujadas al exilio en la Nicaragua del binomio Ortega-Murillo. Milley ha sido muy contundente en la condena a Nicaragua, como lo han sido otros países de la región. La administración de Alberto Fernández había mostrado muchas más ambivalencias. Lo cierto es que Nicaragua decide retirar su embajador, quizás en términos políticos, y porque, bueno, no es un país con el cual la Argentina mantiene una historia de relaciones diplomáticas, y eso es muy importante de marcar, pero no tiene una relación estratégica la Argentina, ¿no? Puede ser que esto en términos políticos hasta termine siendo o jugándole a favor a Migley frente a la cuestionada ambivalencia que ha habido en torno a la política de Alberto Fernández con respecto a esta tríada de autocracias Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nos quedamos sin embajador nicaragüense en la Argentina. Veremos quién queda, si queda la figura de un encargado de negocios, eso resta precisar.